quebrantables como la lealtad, el honor y la responsabilidad. Esos valores conforman nuestra esencia como integrantes de la institución. Nos distinguen y nos hacen sentirnos parte de una verdadera familia, un equipo donde todos, sin distinción de jerarquías o roles, somos fundamentales y valiosos. Como decía la madre María Teresa de Calcuta, a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. Esta frase resume muy bien lo que hacemos los hombres y mujeres de esta gran institución. Sumar nuestro aporte cotidiano y sostenido, cumpliendo nuestras funciones fundamentales, de norte a sur del país. Cada gota que conforma ese mar es valiosa e importante porque contribuye al desarrollo de nuestra nación. Este año es para todos especial y emotivo. Conmemoramos el cuadragésimo aniversario de la gesta de Malvinas, donde honramos a nuestros héroes que defendieron la soberanía argentina con patriotismo y valor. Algunos de ellos están presentes en este acto. Por lo que quiero manifestarle una vez más todo nuestro respeto. Gracias por lo que hicieron para defender nuestra bandera y nuestro suelo. Este día en el que nos reunimos para celebrar el aniversario de la institución es una excelente oportunidad para analizar y reflexionar sobre las actividades realizadas. En un mundo donde los desafíos nos exigen ser cada vez más profesionales, seguimos adelante para concretar proyectos. Así creamos la Dirección de Tráfico Marítimo Fluvial y Lacustre e inauguramos la primera fase de modernización del Centro de Gestión de Tráfico Marítimo Ushuaia e Islas del Atlántico Sur. Esta mejora, que demandó oportunamente un importante esfuerzo presupuestario, nos permite desarrollar y consolidar la infraestructura tecnológica de nuestras estaciones costeras para optimizar los servicios brindados a la comunidad naviera. En materia de vigilancia de nuestros espacios marítimos, se optimizaron los procedimientos de monitoreo de las flotas pesqueras nacionales e internacionales. Para el control de las zonas de veda, prevenir la pesca ilegal, preservar el ecosistema y neutralizar potenciales actividades delictivas. Atendiendo las inquietudes planteadas por el sector, se actualizaron los requisitos técnicos y de seguridad que deben reunir las embarcaciones dedicadas a la pesca artesanal. Esto tiene por objeto reducir la carga administrativa relacionada al despacho y a la certificación adecuando un equipo de seguridad acorde a las zonas de operación. En cuanto a la protección de la vida humana hacia las aguas, se presentó una guía de seguridad operacional para estimular la toma de conciencia en relación con los riesgos de la actividad pesquera. Quiero mencionar que la Prefectura cumplió satisfactoriamente con el proceso de auditoría del Instituto Argentino de Normalización y Certificación, IRAM, apostando a mantener los estándares de su sistema de gestión de calidad en los servicios que ofrece como policía de seguridad en la navegación. Como reflejo de nuestro permanente servicio a la comunidad, aprobamos la séptima edición de la Carta de Compromiso con el Ciudadano, en la cual se establecieron nuevos indicadores y estándares de gestión con la finalidad de garantizar la mejora continua de los servicios brindados. También asumimos nuestro compromiso con la diversidad y la equidad, ampliando la cantidad de referentes de los centros integrales de género e impulsamos la incorporación de nuevos integrantes a la Red de Mujeres de Autoridades Marítimas de Latinoamérica. Por otro lado, sabemos que la seguridad pública es una demanda social que requiere esfuerzo y preocupa a la sociedad argentina, por lo que, siguiendo los alineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación, estamos presentes con operativos especiales para la prevención del delito en diversas ciudades del país. Además, de norte a sur del país, nuestro personal combate sin descanso el contrabando de mercaderías, enfrentando a bandas dedicadas al tráfico ilícito de estupefacientes y desbaratando operaciones significativas del crimen organizado. Reflejando esta labor, decomisamos más de 67 toneladas de droga y neutralizamos operaciones de contrabando por más de 780 millones de pesos. Todo esto hubiera sido posible sin el compromiso y la valentía de nuestros hombres y mujeres que cotidianamente arriesgan su vida para proteger a la sociedad y sus bienes. Quiero destacar especialmente a los suboficiales Walter Gómez, Daniel Ojeda y Facundo Cabral, quienes fueron atacados y resultaron con graves heridas en Montecaseros Corrientes mientras realizaban un operativo en el río Uruguay. Todo esto fue el resultado del compromiso de los integrantes de la Prefectura a quien quiero agradecer profundamente lo realizado, haciéndolo extensivo a todas las familias de la institución cuyo afecto y comprensión son imprescindibles para seguir adelante. Como parte de este reconocimiento a nuestras tareas y con el apoyo del Gobierno Nacional y del Ministerio de Seguridad, se logró la equiparación salarial de la Fuerza de Seguridad. La aplicación de esta medida tiene un fuerte impacto en el sistema previsional y de retiro, lo que era necesario por todos. Además, se estableció la compensación por recargo de servicios para quienes realizan actividades que demandan un mayor esfuerzo fuera del horario habitual de labor. Quiero reconocer especialmente a las autoridades del Gobierno Nacional, al Ministerio de Seguridad de la Nación y a las fuerzas provinciales y federales, gracias por el apoyo y la confianza que son imprescindibles para trabajar en armonía y lograr nuestros objetivos. También agradezco la colaboración de la comunidad marítima y náutica deportiva, con quienes interactuamos permanentemente. No quiero olvidarme de quienes siguen acompañando a la Prefectura y celebrando sus logros, aún en situación de retiro. Como decía al comenzar esta palabra y trayendo el ejemplo de la Madre Teresa, lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero sin duda contribuye a la construcción de una Argentina próspera, con mayor seguridad y donde la convivencia pacífica de todos sea la meta por alcanzar. Ruego al Altísimo y a la Virgen Estela Maris, patrona de la institución, que nos protejan para seguir cumpliendo nuestras funciones. Muchas gracias y feliz día de la Prefectura Naval Argentina para todos. Gracias.